Iniciamos esta historia en marzo. Mary Jane junto a Richard, su hijo, se van del apartamento. Mientras que Peter se queda en casa junto a su hija May Parker, Mary Jane y Richard piensan que algo están tramando padre e hija. Y luego de que madre e hijo se fueran, Peter le dice a su hija que si quieren hacer lo que tenían planeado hacer este día. Este plan era probarse distintos trajes de diferentes diseños, pero como ninguno convenció el color ideal del traje es el clásico. Por lo que este traje será el definitivo para Peter, que usará como Ultimate Spider-Man. Después de esto, Peter y May se van columpiando por la ciudad. Mientras tanto, Jameson junto a Ben estaban en un edificio que será su nueva sede o base de operaciones. Para continuar creando noticias sin que nadie interfiera y sin censura. El problema es que para este edificio se va a necesitar una gran inversión. Mucho dinero, ya que está en ruinas. Y por palabras de Ben, también necesitarán algunos empleados. En ese momento, Peter llega y consigo trae una planta para adornar este aburrido lugar. La planta es un regalo de Mary Jane. Eventualmente, Peter nota un mapa. En él contenía todos aquellos contactos que trabajaban para el Kimping, incluso sus enemigos. Además, se hace mención de cómo en el Daily Bugle se está hablando sobre los ataques del Duende Verde hacia el Kimping y sus socios. Peter pregunta cómo puede ayudar en esta situación y Jameson considera que aquí hay una buena historia en torno al Duende. La primera misión como trabajo de Peter es buscar los puntos donde el Duende irá a atacar o dar sus próximos movimientos. Tiempo después, Peter recorre la ciudad a la espera del Duende, pasando horas, incluso soportando las malas condiciones del clima. Hasta que el momento llegó, el Duende andaba por la ciudad persiguiendo a Bullseye, debido a que Bullseye es un trabajador del Kimping. El Duende lanza sus granadas, pero Bullseye, con uno de sus naipes, se la clava en la granada del Duende, lo que causa una explosión, haciendo caer de su planeador al Duende. Ya en el suelo, Bullseye se acerca para matar al Duende y saber quién es el que le está causando tantos problemas a Wilson. Sin embargo, el Duende lanza un contraataque con su láser. Bullseye lo esquiva y lanza varios naipes que se los vuelve a clavar en la armadura del Goblin. Antes de dar su golpe, Bullseye es detenido por Spider-Man, quien aparece por detrás. Bullseye no va a ser detenido tan fácilmente, por lo que con sus afilados naipes se los lanza a Peter, pero esos naipes no iban para Spider-Man, sino hacia una estructura que cae encima del arácnido. El Goblin, aprovechando la distracción, le dispara por detrás al villano, pero Bullseye contraataca con sus naipes de nuevo. Esto causa fallas en el traje del Goblin. Ahora sometido y sin escape, Bullseye dará el golpe final al Duende. Pero Peter aparece y golpea al mercenario. Bullseye es aprisionado, pero el Duende con su planedor lo ata y se los lleva. El Goblin y Peter conversan, pero durante la charla el Duende activa un dispositivo que hace que el traje de Peter se desactive, y en el proceso, la máscara se descubriera. Ahora el Duende conoce la identidad de Peter. Acto seguido, el Duende hace lo mismo, mostrándose y presentándose como Harry Osborn. Este le dice a Parker que el mundo es peligroso y extraño, pero que le vendría bien algo de ayuda. Harry invita a Peter a tomar unos tragos y a hablar sobre toda esta situación que sucedió hoy. Esta historia continuará en el número 4 en abril.